Muy bien, ha pedido el público, rueda de chistes de los capitanes por un punto extra. Y acá tenemos a Tiago, Tiago estás listo, entonces vamos con tu primer chiste. Fede, ¿tú sabes cuál es el chino más pobre? No, ¿cuál? Chinagua, chiluz y chinchapú. Muy bien, la celebración de Tiago, vaya usted la cola. ¡Macarena! Primer alto, una cuerda hecha de un sillón. Según alto, una cuerda hecha de un sillón. Tres alto, una cuerda hecha de un sillón. ¿Cómo se llama la obra? ¡La cuerda floja! ¡Cuáles días! ¿Qué es un lodo? ¿Qué? Un pardo verde. ¡Muenteazo! ¡Maja linda! ¿Qué es amarillo y luego verde? ¿Qué? Un pollito jol. ¡Muy bien! ¡Ari! ¿Qué le dice un pollito a un tigre? ¿Qué? ¿Me comas algo así? ¿Cómo te llamas, tigui? Pollito. ¿Y tú, tiguito? No, no me grites. No me grites, yo tiguito, yo tiguito. Muy bien, vengan por acá, chicos, lindos. ¡Adelante, adelante, capitanes! Vengan por acá, tiguito. ¡Vamos, capitanes, vamos por acá! A ver, tío Fe, trae al resto. A tía Majal. A ver, suban acá, chiquititos preciosos. Sentaditos, no se me vayan a caer, por favor, ahí. A ver, Rebeca, ¿para quién es tu punto? Y salió como premiado esta vez, Tiago. Tiago, muy bien. Un punto para Tiago, Jesús, ¿tu punto? Mi punto también va para Tiago. Dos puntos para Tiago, muy bien. Más bien. Mi punto va para Tiago. ¡Tres! ¡Tres! Tiago. Karina, guau, tiguito. Mi punto va para... Macarena. La Macarena, que ya lleva uno. Sí. Tiago. ¡Tiago! ¿Y venís? Ya está definido, pero igual, ¿cuál es tu punto? Provoca darle un punto a cada uno de ustedes, es una delicia, cada uno. Ay, a todos. Ya está la respuesta, pero yo le quería dar mi punto esta noche a Matías. Me encanta cómo se ríe de su mismo chiste. Muy bien, un punto para Matías. Entonces, entonces el punto va para el escuadrón de Tiago, para los irresistibles. Yo les voy a dar una recomendación. Muy bien. Bueno, ya no hay excusas para no tener HD en casa. Cuando vayas al cine, basta con que compres la canchita regular en lugar de la grande para ahorrar 20 soles y tener HD de Movistar TV. ¿Por qué? Porque por solo 20 soles al mes tendrás 29 canales en HD con lo mejor en deportes, música, películas, series y mucho más. Ya no tienes excusas. Llama al 1212 o ingresa a www.movistar.com.pe. Movistar. Compartida, la vida es más. Muy bien, Fede, acompáñenme por acá. Vamos a invitar a los invencibles para su prueba grupal. Adelante, chicos. Ahí vienen, a Jessica, Rudy y Majal, que se tiene que dar toda la vuelta. Majal está dando la vuelta. ¿Cómo están, chicos? Qué vestuarios realmente, están espectaculares. ¿Qué han preparado para su prueba grupal? Hemos preparado la canción Carito, de Carlos Vives. Uy, qué divertido, me encanta Carlos Vives. Ahí viene la capitana, ahí viene la capitana. Ahí viene la capitana, viene corriendo. Venga, por acá, capitana. Ay, preciosa, te han hecho corretear. ¿Estás lista para la prueba grupal, mi querida Majal? Sí. Muy bien, chicos, a posiciones entonces. Muy bien. A cantar y bailar. ¡Eso! Pensaba yo en estos tiempos de incomprensiones y de encantos y en tantas buenas razones para soñar sin desvanecer y pensaba con nostalgia de la inocencia de aquellos años y esos primeros amores que al recordar vuelven a nacer y recorren mi memoria aquellos tiempos de cariño que dieron de mí se mostra, que daba que hacer la escuela y que daba en español ya que lo hablaba poquito tenía esos ojos bonitos y hablaba muy bien por ella carito me hable en inglés, qué bonita se le ve carito me hable en inglés, que me dice yo lo sé carito me hable en inglés, qué bonita se le ve carito me hable en inglés, que me hable en inglés y me hable en inglés, qué bonita se le ve carito me hable en inglés, que me dice yo lo sé carito me hable en inglés, qué bonita se le ve carito me hable en inglés, qué me dice yo lo sé carito me hable en inglés, qué bonita se le ve carito me hable en inglés, qué bonita se le ve carito me hable en inglés, qué bonita se le ve carito me hable en inglés, qué bonita se le ve Bravo, vengan acá chicos, vengan para aquí Vengan los invencibles Vengan, vamos a ver como vota el jurado La presentación que ustedes han hecho como escuadrón A votar señores Ya tenemos algunos votos Rebeca 9.5 Jesús 9, Maciel 9 Ricky 10, Denise 9 Karina 9.5 Vamos con el promedio Promedio para los invencibles 9.3 Muy bien Muy buen puntaje para la presentación del grupo Así es que pasen por favor Todos los escuadrones que ya estamos listos Chicos váyanse a poner atrás en posición Por favor con sus compañeros Porque bueno ya viene lamentablemente La sentencia, es algo que tiene que suceder Pero nosotros vamos a ver Porque yo creo que la tabla de posiciones se ha alterado Después de la presentación de esta noche Y vamos a ver que es lo que pasa Vamos a ver, vamos a ver cuáles son los escuadrones sentenciados Pero eso lo sabremos luego del corte Que no se muevan Ahí tenemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!